Como hemos estado anunciando en esta semana, hoy vamos a estar comenzando una serie en el libro, en la epístola, en la carta de primera de Pedro, capítulo 1, versículos. Hoy vamos a estar meditando, estudiando la palabra desde los versículos 1 al 9. Es básicamente un tema introductorio que nos va a dar paso a lo que Pedro quiere transmitir, no solamente a los cristianos, a los creyentes de aquel primer siglo a los cuales él remitió estas cartas, sino también a nosotros hoy. Hoy, toda palabra que es revelada por Dios es palabra viva y es vigente, tuvo su vigencia en su tiempo, pero sigue vigente hoy en día. Por eso decimos que la palabra de Dios es palabra viva, sigue convenciendo de pecados, sigue transformando vidas. Y es por eso que para nosotros tiene gran importancia. Así que les invito a buscar sus Biblias y abrirlas y tenerlas ahí en capítulo 1 de primera de Pedro y los versículos del 1 al 9. Quizás ustedes van a querer señalizar o subrayar o highlight algunas palabras importantes, claves que vamos a estudiar en esta tarde y vamos a ver cómo el Señor nos habla a nosotros, cómo se aplican estas verdades, estos principios a nuestra vida hoy. Voy a darle lectura a esta porción que ya leímos, pero vamos a leerla nuevamente porque más que lo que yo tengo que decir, lo importante es lo que dice la palabra del Señor. Y dice así, Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia, es una palabra que deben subrayarla porque quizás les suena extraña, vamos a ver qué significa. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Señor, rogamos que seas tú hablando en esta tarde, que tú uses mis labios para hablar lo que tú quieres decirle a tu pueblo, y que prepares el corazón de mis hermanos, tanto los que están aquí, como los que están conectados y nos están siguiendo online. Padre, háblanos a todos hoy y permite que haya algo o muchas cosas que podamos, principios que podamos poner en práctica a partir de hoy mismo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta carta, como ya se titula, es Primera de Pedro, es una de dos cartas que el apóstol Pedro, uno de los doce apóstoles de Jesucristo, escribió. Y Pedro era un hombre de oficio originalmente pescador. Esas fueron las clases de personas de las cuales Jesús se rodeó para empezar su ministerio. Jesús no empezó buscando a profesionales, a letrados, a gente ilustres para llevar a cabo su obra. A diferencia de nosotros, cuando empezamos a hacer algo, siempre buscamos a alguien capacitado. Buscamos a alguien que tenga ciertas habilidades, que tenga ciertas condiciones de estudios, preparación para cumplir un rol. Pero en el caso de Dios es diferente. Dios escoge personas incapaces, personas quizás despreciadas por la sociedad, porque Él quiere que todo el mundo vea que la obra no es de esa persona, que no podía hacerlo por sí misma, sino que es Dios a través de esa persona. Así que este es el tipo de hombre rudo, tosco, pescador, un hombre que no es una persona que ha estudiado. Dios lo toma y lo usa para una obra tremenda y ha trascendido al punto de que hoy nosotros, después de unos cuantos siglos, más de dos mil años, nosotros estamos leyendo, estudiando las palabras de Pedro, el pescador, al cual Jesús llamó y le dijo, ahora serás pescador de hombre. Pedro era natural de una región llamada Bethsaida y la Biblia hace referencia a los evangelios, hace referencia del hermano, uno de los hermanos de Pedro, no sé si tenía algún otro hermano, pero por lo menos tenía otro hermano que se llamaba Andrés, también apóstol, uno de los doce también. Y en Juan capítulo 1, versículo 44, hace referencia a su padre, le dice, Pedro, hijo de Jonás. Así que quizás el padre de Pedro se llamaba Jonás, si lo podemos tomar de una manera literal. No hace referencia a su madre, no se conoce nada acerca de la mamá de Pedro, ni se conoce nada acerca de la esposa de Pedro, pero sí se entiende que Pedro estaba casado, porque Marcos narra la ocasión cuando la suegra de Pedro, fíjate, no se menciona nada de la esposa, pero se habla de la suegra. Es interesante, ¿no? La suegra de Pedro estaba enferma y Jesús fue, visitó su casa y sanó a la suegra de Pedro. Así que si tenía suegra es porque tenía esposa, ¿cierto? Así que esos son los datos que conocemos a largo, así por encima de Pedro. Esta carta fue redactada en griego, pero no un griego cualquiera. Al leer esta carta uno se da cuenta que no fue escrita por un pescador. ¿Por qué? Porque es un griego fino, un griego refinado. Y entonces vemos un dato importante en el capítulo 5 de esta misma carta, en el versículo 12, dice, Al parecer, Pedro usó a Silvano para que le ayudara a redactar lo que él iba comunicando, lo que él quería comunicar de una manera más refinada. Así que Silvano ayuda a Pedro a redactar esta carta, pero esto no quita la autoría de Pedro. Pedro, de todas maneras, es quien, es el autor de esta carta. Y una cosa interesante es que Silvano es la forma latina de Silas. De modo que cabe suponer que este Silvano o Silas era también el que acompañó a Pedro en los viajes misioneros, que incluso sufrió prisión con Pablo en alguna ocasión. Después de Jesús, en los evangelios, la persona más ilustre, la persona de la que más se habla, es de Pedro. Increíble. Después de Jesús, esta es la persona más relevante en los cuatro evangelios. En los cuatro evangelios se hace referencia a Pedro más que a cualquier otra persona después de Jesús. En una ocasión Jesús reprendió a Pedro y lo hizo muchas veces. Realmente Jesús reprendió más a Pedro que a cualquier otro de los discípulos. Pedro era el tipo de persona que hablaba primero y después pensaba. En la familia todos tenemos a alguien así, ¿verdad? Que hablan primero y después que hablan, piensan tarde, ¿no? Y entonces tienen que arrepentirse de lo que dijeron. Bueno, Pedro era muy impulsivo. Él hablaba. Él era muy emocional y muy enérgico. Así que eso lo llevaba a él a hablar y cometer unos cuantos disparates, por lo cual el Señor tuvo que reprenderlo en varias ocasiones. Jesús alabó a Pedro más que a los otros discípulos también. Bien, fue el único discípulo al que Jesús en una ocasión lo reprendió. Le dijo, apártate de mí, Satanás. Palabras duras del Señor. Pedro caminó sobre las aguas en pos de Jesús en una ocasión cuando estaban en la embarcación. Y Jesús se acercaba caminando sobre las aguas. Y Pedro supuso que también si ponía su fe en el Señor, él podía caminar sobre las aguas. Y definitivamente, él empezó caminando sobre las aguas, pero cuando empezó a dudar, cuando empezó a darse cuenta de dónde estaba, se comenzó a hundir. Y el Señor fue a su rescate. Esta fue una experiencia que solamente Pedro experimentó, tuvo con el Señor. En una ocasión, Pedro preguntó al Señor cuántas veces deberían perdonarse al hermano si pecaban contra él. Y él mismo dio un número pensando que él había sobrepasado la cantidad de veces que debía perdonarse. Porque en la cultura se entendía en aquel entonces que tres veces se debía perdonar y a la tercera vez, ¡pum!, un piñazo. Y Pedro dijo, bueno, siete veces, Señor, ¿verdad? Siete veces, ya él pensaba que había pasado el número. Y Jesús le dijo, no siete veces, yo te digo que setenta veces siete deberías perdonar. Diciéndole a Pedro, básicamente, que es ilimitados. Uno debe perdonar a su hermano, a su prójimo, ilimitadamente. Pedro fue el único que resistió, se resistió a Jesús cuando Jesús fue a lavar los pies. Entonces, todos los demás apóstoles dejaron que Jesús lavara sus pies. Pero Pedro dijo, no, a mí usted no me lava los pies. ¡No! Y Jesús le dijo, bueno, si no te lavo los pies, entonces no puede ser parte de nosotros. Entonces, después que Jesús le dice eso, le ordena a Jesús, entonces lávame todo el cuerpo. Y Jesús le dice, no, tampoco. Ya usted ha sido lavado por la palabra del Señor. Así que, Pedro era ese tipo de persona que tenía la osadía de hablar de una manera que impartía imposición, ¿verdad? Dando órdenes. A veces nosotros que no sabemos hablar mucho inglés, cuando tratamos de hablar en inglés, sonamos así, como que estamos mandando. Yo recuerdo una vez a mi jefe, le dije, I command you. Yo no sabía cómo usar las palabras. Estaba aprendiendo inglés. Yo le dije, I command you to do this. You, what? El jefe mío se quedó mirando, ¿cómo que tú me ordenas a que yo haga? Así mismo suena Pedro al hablar con Jesús y decirle, no, lávame todo el cuerpo. Y me imagino a Jesús pensando por dentro, pero ¿qué se cree este? Bueno, Pedro le dijo al Señor que nunca le iba a negar, aun si eso le costara la vida. Jesús aquella misma noche en el aposento alto le dijo, Pedro, ciertamente me negarás tres veces. Antes que el gallo cante. Y efectivamente fue el discípulo que más negó a Jesús de una manera pública, incluso maldiciendo, bajo maldición. Pedro cruzó todos los extremos en cuanto a su relación con el Señor y con sus discípulos. Pedro fue el que sacó la espada en aquel momento en Jexemaní cuando vinieron los soldados a prender a Jesús y a llevárselo. Pedro sacó la espada. Se cree que él era un celote, uno de la de una secta judía. Los celotes eran de guerra. Eran tipos que no dejaban que nadie viniera y le dijera lo que tenían que hacer. Así que él enérgicamente sacó la espada y le cortó la oreja a Malco, un soldado. Y yo creo que eso fue un mal, yo creo que él iba a matar a aquel hombre. Pero solamente pudo cortarle la oreja. Y Jesús, y entonces le dio la oportunidad para que Jesús hiciera su último milagro aquí en la tierra. Que fue precisamente restaurarle la oreja a aquel soldado. Pedro finalmente, después de la resurrección del Señor, fue restaurado por el Señor. El Señor fue a donde él estaba. Pedro estaba muy triste, había negado al Señor. Estaba regresando a su antiguo oficio de pescador de donde el Señor lo había sacado. Y Jesús fue a donde estaba él. E hizo el mismo milagro que hizo al principio cuando lo llamó. Pedro estaba decepcionado porque se había pasado toda la noche sin poder pescar. Y Jesús le dijo, tira la red aquí. Y la tiró y no podían sacar la red de tantos peces. Así que eso me imagino que trajo a la memoria de Pedro aquel momento cuando Jesús le llamó. Y Jesús tres veces lo confrontó y le preguntó, Pedro, ¿me amas? Las tres veces él contestó, tú sabes que te amo, Señor. Y Jesús le dijo, entonces apacienta mis ovejas. De modo que Pedro es el discípulo de Jesús más sobresaliente. Es aquel que siempre estaba delante. Él se convirtió en el líder. Muchas veces nos sorprendemos que a veces estos niños traviesos que nosotros tenemos, a veces aquellos, los más traviesos son los que salen y cuando crecen son los líderes, son los que más sobresalen entre los demás. Se estima que esta carta fue escrita alrededor del 64 después de Cristo. Estamos hablando después de la resurrección de Jesús. En el año 64 más o menos se estima que en esa época fue que Pedro escribió estas cartas poco antes de la persecución que Nerón desató contra los cristianos residentes en la ciudad de Roma. Se cree que él escribió esta carta estando en Roma preso, detenido, por causa de su fe. Sin embargo, en el capítulo 5, versículo 13, él se refiere a Roma, creemos que es Roma, como Babilonia. Dice, aquí estoy en Babilonia. Él se refiere a Roma como Babilonia. Probablemente para no, pueden haber varias razones. Quizás para no dejar saber dónde estaba físicamente. O puede ser por la similitud que había entre Roma por su depravación, por su idolatría con aquel Babilonia donde fueron expatriados los judíos en la dispersión cuando fueron capturados por los babilonios. Los destinatarios de esta carta, toda carta tiene un escritor, quien la envía y un destinatario. Esta es una de las cartas que son conocidas como las cartas generales. ¿Por qué? Porque no fue dirigida a un grupo específico de personas. No fue dirigida a una iglesia como la carta de primera de Corintios, segunda de Corintios. fueron escritas directamente a una iglesia que estaba en Corintios. Estas cartas, esta carta es escrita y enviada a todos aquellos cristianos que se encontraban en Galacia, en Capadocia, Asia, Bitinia. Aquellos que estaban sufriendo por la persecución, a causa de la persecución. Eran cristianos que iban de una ciudad a otra buscando dónde esconderse, dónde protegerse de la persecución. Pero Pablo, Pedro, sigo diciendo Pablo, Pedro sigue alertándolos a ellos, no solamente por la persecución que estaban viviendo, sino por la persecución que se iba a desatar aún más feroz contra la iglesia. Así que esa carta fue muy oportuna. Yo creo que esta carta debió de ser una carta que alentó, fortaleció a muchos creyentes en ese tiempo. No ha habido en la historia otro momento más sanguinario contra la iglesia, que ese primer siglo, alrededor del 64 al 67, teniendo a Nerón en el poder en Roma. Estos creyentes eran creyentes fugitivos, ¿verdad? Y se encontraban en estas regiones que son actualmente parte de lo que es hoy Turquía. El propósito de esta carta es básicamente alentar a los creyentes que estaban sufriendo por esta persecución a mantener su fe firme en Jesús. Es alentarlos a no ceder a las presiones. No nieguen a Jesús. Él está diciendo, ya yo pasé por eso. Yo no quiero que ustedes pasen por eso. No nieguen a Jesús. Cueste lo que cueste. No nieguen a Jesús. Así que ese es el propósito de esta carta. Nosotros leemos en los primeros dos versículos, dice, y él se presenta, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Lo primero que vamos a ver en estos primeros versículos es el nuevo nacimiento que se nos ofrece en Cristo Jesús. Este primer versículo, estos segundos versículos, dice que primeramente, dice que fuimos elegidos por Dios. Y es interesante porque aquí vemos la Trinidad trabajando en nuestra redención. Vemos que fuimos elegidos por Dios, santificados por el Espíritu Santo y rociados por la sangre de Jesucristo. Habla de la redención que logró Jesucristo. Habla de la elección por el Padre. Y habla de la obra de santificación lograda por medio del Espíritu Santo. No cabe la menor duda de que Dios tuvo la iniciativa en la salvación del ser humano. Nosotros hemos sido salvados por la obra, la iniciativa de Dios. Pero la Biblia también habla de la responsabilidad del ser humano, del hombre, de la mujer, del ser humano, en responder a esa salvación que se ofrece gratuitamente. Hay quienes se van a dos extremos. No, Dios elige para salvación y condenación, lo de la predestinación. Otros creen en el libre abedrío. No, el hombre decide por sí solo si quiere salvarse o no. La Biblia habla de dos realidades. Y es mejor dejarlas tal y como la Biblia lo dice. Y no nosotros tratar de usar nuestra mente humana para analizar y llegar a conclusiones precipitadas de cosas que no podemos asegurar. Hay una realidad. Dios tiene la iniciativa en la salvación. Jesucristo hizo la obra que puede darnos salvación. Pero también hay una voluntad. La mi voluntad. Tiene que aceptar. Tiene que recibir. Tiene que confesar. Tiene que decidir por Jesús. Y entonces, a través de la fe, recibimos ese regalo que es ofrecido gratuitamente a todos los que ponen su fe. Así que hay responsabilidad en el ser humano. De hecho, la Biblia dice que vamos a ser juzgados de acuerdo a nuestra elección. Dice, se refiere a los discípulos, esto como expatriados. En otras versiones, se refiere a ellos como extranjeros o peregrinos. Personas que están en busca de la tierra donde se van a sentar, pero que no han llegado a ella. Nosotros cuando hablamos de peregrinos, enseguida, ¿quién nos viene a la mente? Thanksgiving. Aquellos que venían de Inglaterra, venían huyendo, buscando una tierra donde pudieran, con libertad, practicar su fe. Y llegaron a una tierra desconocida, no sabían lo que se iban a enfrentar aquí. Al principio fue difícil. Así andaban estos hombres y mujeres, huyendo, buscando un mejor lugar donde pudieran, con libertad, practicar su fe. Pero el futuro era incierto para ellos. Eran peregrinos. No tenían un lugar fijo de asentamiento. Y esa es, básicamente, la mentalidad que Jesús quiere poner en nosotros. Dice la palabra de Dios que nosotros somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Somos aquellos que estamos en camino a nuestra patria celestial. Y nos quiere decir constantemente, recordar, hey, el mundo no es tu hogar. No te acomodes demasiado en el mundo. No te acomodes demasiado porque no vas a sacrificar lo mejor por algo bueno. Y la iglesia debe entender esto. El mundo no es nuestro hogar. Tenemos que tener la mirada puesta en la patria celestial, en las promesas de Jesús. Es también una, es también la mentalidad esta que nosotros vemos reflejada en los 40 años del pueblo de Israel vagando en el desierto. Eso nos ilustra lo que el Señor espera de nosotros. Andaban con el tabernáculo que debían armarlo y desarmarlo cada vez que debían moverse. Y uno se preguntará por qué 40 años en el desierto, si se podía llegar quizás en días, meses, a su destino. Sin embargo, pasaron 40 años porque debían entender a quién pertenecían, de quién eran. Tenían que entender su identidad, que la habían perdido después de tantos años, más de 400 años viviendo en Egipto. En esta lección santificación y redención vemos, como decíamos ahorita, la participación del Dios trino, obrando, cada uno obrando en un aspecto importante de la salvación y de la vida cristiana. Dios elige, el Espíritu Santo santifica y Jesucristo es el que hace la obra de redención a través de su sacrificio. Pedro expone dos propósitos importantes en la elección. Él dice que fuimos elegidos primero para obedecer a Jesucristo. Primero para obedecer una forma activa. Hay algo que nosotros tenemos que hacer, que está de nuestra parte hacer. Así que fuimos elegidos no solamente para tener salvación y para asegurar, no, tengo una tierra prometida, tengo un cielo prometido, tengo una promesa de la vida eterna. Sí, pero hay algo aquí y es mi obediencia. Fuimos elegidos para obedecer, pero también fuimos elegidos para esa redención. Fuimos elegidos para recibir ese regalo que el Señor nos ha dado en Cristo Jesús, que esa salvación que no merecemos, esa salvación que no ganamos, esa salvación por la cual no trabajamos, esa salvación que hemos recibido solo y exclusivamente por gracia, por medio de la fe en Jesús. De modo que lo primero que nos dice Pedro es recordarnos nuestra elección. ¿Quiénes somos nosotros? Y es importante entender quiénes somos porque dependiendo de quién tú eres, así vivirás. ¿Quién es tu padre? Vas a vivir honrando a tu padre. ¿Quién eres tú? Determinará cómo vas a vivir. Y es por eso que Pedro comienza hablándole a estos cristianos claramente, ¿quiénes son ustedes? Ustedes son elegidos, ustedes son hijos de Dios, pero ustedes son peregrinos. Ustedes no son ciudadanos de este mundo, ustedes son peregrinos. Ahora Pedro también va hacia ellos apelando a lo que tenemos nosotros en Cristo. ¿Cuáles son aquellas cosas que tenemos en Cristo? ¿Qué beneficio tiene para nosotros la vida cristiana? En primer lugar nos dice que tenemos una esperanza viva. ¿Qué significa eso de esperanza viva? En los versículos 3 dice, en el versículo 3, Es bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Así que hemos renacido a una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Todo el mérito y toda la gloria tocante a la salvación y al proceso de santificación le corresponde a Dios. Nosotros no tenemos ningún mérito en eso. Yo no tengo ningún mérito en ser pastor, yo no tengo ningún mérito en ser cristiano. Yo no he hecho más que simplemente decir Señor por fe pongo mi confianza en Ti y recibo el regalo de la salvación. Pero toda la obra de salvación, de redención, de adopción, de regeneración, de santificación, toda esa obra la ha hecho Dios en mí. Así que Él recibe todo el mérito. Por eso Pedro empieza esta sección con esa doxología, dando gloria y alabanza a Dios. Ese nuevo nacimiento también es explicado por el Señor Jesús a Nicodemos. Nicodemos era un hombre, un fariseo que se acercó a Jesús y le preguntó cómo podía Él alcanzar esa salvación. Y Jesús le dijo, tú siendo tan estudioso de la palabra, tú no sabes cómo hacerlo. Pero tú no sabes, Jesús le dijo, mira, tienes que nacer de nuevo. Así de sencillo. Pero cómo, Señor, cómo voy a nacer, me voy a meter en el vientre de mi madre otra vez. No, 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 tú no has entendido. Es un nacimiento espiritual. Tienes que nacer de nuevo. Y eso es exactamente a lo que se refiere Pedro al decirnos fuimos renacidos. Nacer de nuevo, quiere decir comenzar una nueva vida. También lo entendemos como regeneración, un nuevo nacimiento. Es un nuevo yo. Es un nuevo yo. Cuando comenzamos la vida cristiana, hemos renacido a la nueva vida en Cristo. Una nueva disposición para buscar a Dios. Una nueva tendencia, una nueva vida en Cristo. Así que Él nos dice que ese renacimiento nos hizo despertar a una esperanza en las promesas del Cristo que murió y resucitó. El cual puede además garantizar el cumplimiento de esas promesas. Ese renacimiento nos da acceso a las promesas de Dios. Esas promesas no son para cualquiera. Esas promesas de Dios, de salvación, de vida eterna, del cielo. Todas esas promesas solamente aplican a los hijos de Dios. Aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero. Aquellos que han confesado con fe a Jesucristo como Señor, pero también como Salvador de su vida. De modo que ahora tenemos una esperanza viva en Cristo Jesús. Es una esperanza viva porque se basa en un Cristo vivo. No un Cristo que fue crucificado y quedó en la tumba o como algunos lo tienen todavía en un crucifijo. Él resucitó. Él ciertamente ha resucitado y es por eso que cada domingo nosotros venimos a celebrar. Y hablamos con Él todos los días. No hablamos con muertos. Nosotros hablamos con un Dios vivo. Y por eso la esperanza que tenemos es una esperanza viva porque se basa en un Cristo que ha prometido y que siempre ha sido fiel y que cumplirá. Y Él vive y reina para siempre. En esta esperanza viva descansa la vida abundante que Jesús ofrece. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No simplemente una vida, sino una vida abundante que puedan disfrutarla, que puedan vivirla a plenitud. Es esta esperanza la que alimenta esa vida abundante que Jesús ofrece. Es esta esperanza la que alimenta el gozo que caracteriza a cada creyente aún en las peores circunstancias de su vida. Uno puede decir, pero ¿cómo dice la Biblia que yo debo estar gozosos en medio de las aflicciones? ¿Cómo puede ser eso? No es contento. Usted nadie se contenta con estar afligido. Nadie se contenta cuando está enfermo. Pero es un gozo. Ese gozo viene producto no a las circunstancias que nos rodean, sino es un gozo que viene producto al conocimiento, a la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Al saber que todas las cosas que pasamos aquí son terrenales pasajeras, pero que nos espera una gloria venidera, que nos espera algo mucho mejor en el futuro. De modo que esa esperanza alimenta el gozo y hace que el cristiano pueda vivir con gozo aún en las peores circunstancias. Cuando yo veo cristianos que han perdido el gozo, que están siempre cabizbajos, que están siempre enojados, que están siempre gruñones, mi pregunta es, ¿está viva tu esperanza en las promesas de Cristo? ¿Sabes? Para ti el cielo es real, para ti las promesas de la vida eterna son reales, porque si eso deja de ser real para nosotros, entonces rápidamente perdemos el gozo porque nuestra vista se enfoca en las cosas terrenales. Y aquí en el mundo, dice Jesús, tendréis aflicciones. Por eso es que Pedro llama la atención de esos cristianos que están sufriendo y le dicen, mira para arriba, no mire para abajo. No, mira a tu alrededor, mira hacia arriba, las promesas que están arriba. Es esta esperanza, además, la que nos evita afanarnos por las cosas de este mundo. A veces estamos tan afanados por conseguir cosas, por lograr cosas. Y es bueno que trabajemos duro por graduarnos en la carrera universitaria que queremos. Es bueno que trabajemos duro por conseguir esa casa que queremos. Es bueno que trabajemos duro para lograr cosas aquí, pero no debemos afanarnos. Una cosa es trabajar duro y otra es afanarnos. Nos afanamos cuando hacemos de esas cosas lo primero en nuestra vida. Cuando nuestro gozo depende de esos logros aquí en la tierra. Cuando somos capaces de sacrificar la vida espiritual con tal de lograr esas cosas. Eso se llama afan. Y esa esperanza quita nuestra vista de las cosas terrenales y la pone en el cielo, en las promesas de Dios. Esta esperanza, además, es la que nos permite saborear un poquito del cielo, aun cuando vivimos aquí en este mundo. Es esta esperanza la que neutraliza el temor que tienen las personas a la muerte. Cuando hablan de muerte, hay personas que tiemblan literalmente. Hay personas que todavía hoy están paralizadas con la situación del COVID-19. ¿Por qué? Porque hay un temor a la muerte terrible. Hermanos, te digo una cosa. Usted y yo vamos a morir de todas maneras. Un día, usted y yo vamos a morir. Yo no he venido aquí a darle mala noticia, pero eso es una realidad. Decirle otra cosa, eso es mentirle. La muerte es una realidad que tenemos que enfrentar más tarde o más temprano. Ahora hay otra realidad. El COVID no tiene permiso para quitarle la vida a nadie si Dios no lo permite. El cáncer no tiene permiso para quitar vida a nadie. Porque el único que tiene autoridad para dar la vida y para quitarla se llama Dios y Jesucristo su hijo. Usted está seguro en Cristo. El día que usted, el Señor dice, hasta aquí llegaste, ese día te vas a ir de todas maneras. Con máscara, sin máscara, con vacuna, sin vacuna, en tu casa, en la iglesia o en el mercado. ¿Entiendes eso? Por eso, cuando tenemos nuestra esperanza en el cielo, nuestra seguridad en la vida eterna, quita todo temor a la muerte, a las amenazas contra mi vida. Pedro inteligentemente llama la atención de aquellos discípulos que estaban corriendo peligro de muerte. Le dice, oigan, no estimen más su vida aquí en la tierra que la vida eterna. Esa es más valiosa. Y entonces esos cristianos estaban fortalecidos, dispuestos a entregar su vida. Esta esperanza que nosotros tenemos es importante que la mantengamos. Cuando el creyente deja morir esta esperanza en su interior. Cuando el cielo, el paraíso, la vida eterna le parece una fantasía infantil. Se pierde entonces el combustible que necesita para vivir la vida abundante que Jesús ofrece. Si usted no está viviendo esa vida abundante, permítame hacerle esta pregunta. ¿Dónde está para usted esa esperanza? ¿Es una esperanza viva para usted o es una esperanza ilusoria? ¿Es una fantasía en su mente? ¿O es algo que yo me he dado cuenta que aún cuando yo hablo con cristianos me miran así como diciendo, ay, pastor, por favor, no me hable del cielo. A algunos yo les digo, no es que uno quiera ya irse para el cielo ya y morir. No, nadie quiere morir, nadie quiere ya. Pero, ¿cuál es el temor? Si tú tienes una seguridad eterna. Bueno, más adelante, Pedro nos dice otra cosa. Nos dice que tenemos una esperanza viva, pero también nos dice que tenemos una herencia. ¡Wow! ¿Cuántos de ustedes se pondrían contentísimos si se enteraran de que tienen una herencia que no conocían? ¿Cuántas historias hemos oído de eso, verdad? De una familia que no conocíamos que murió, una familia rica, y resulta que nos dejó una herencia y no hay quien la reciba. De hecho, cuídense mucho, porque en estos tiempos hay personas que andan por ahí escribiendo e-mails, diciéndonos, oiga, usted se ha ganado una... A mí ya me lo han hecho, yo lo he leído. Usted tiene una herencia que nadie ha reclamado. Por favor, mande su información. Cuidado con compartir su información por causa de una herencia. Eso es mentira. Nadie le va a escribir por un e-mail, por un mensaje de texto, acerca de una herencia de miles de dólares o millones de dólares. ¿Ok? Así que bájese de esa nube. Está aquí en la tierra. Pero de todas maneras, hemos escuchado muy esporádicamente de cosas así, de una herencia. Jesús nos ha dicho que tenemos una herencia. Al estar en la posición de hijos de Dios, el Padre ha reservado para sus hijos, no para cualquiera, para sus hijos, una herencia en los cielos. Y esa herencia nos dice que es, primeramente, es incorruptible. ¿Qué quiere decir eso? Es indestructible. No cambia. Si a usted le dejan una herencia aquí, esa herencia usted la toma y la despilfarra en un momento. No dura mucho. Pero esa herencia que nos tiene reservada en los cielos, nos sirve por la eternidad. No se acaba. No se corrompe. No se destruye. Es incontaminada. Es pura y sin mancha. Es una herencia que no hay una mano peluda ahí adentro. No es una herencia que ha sido conquistada con drogas y negocios mal habidos. Es una herencia pura y sin mancha. Pero también nos dice que es una herencia inmarcesible, que no se marchita, que no se deteriora. Como está ahora mismo la inflación, usted pone en el banco mil dólares y de aquí a tres años, esos mil dólares vienen siendo unos 700 dólares. Por el valor que tiene. El dinero pierde su valor. Lo que antes usted echaba gasolina con 20 dólares, ahora ya estoy echando a mi carro que tiene solamente, agarra como 10 galones solamente, estoy pagando 40 dólares. El doble. ¿Verdad? Eso se llama inflación. Los precios suben. El valor del dinero disminuye. Así que si usted tiene una herencia y se la dejaron hace 10 años y pensaron que era una fortuna, ahora esa fortuna es el salario de un año de alguien. ¿Se dan cuenta? Pero eso es muy diferente a la herencia que tenemos en los cielos. Tenemos una herencia que no se corrompe. Es una herencia que está garantizada. Pero es una herencia que no la recibiremos aquí en la tierra, sino que está reservada en los cielos. Allá donde ni la polilla ni el orinco rompen. Allá donde ladrones no minan ni hurtan. Es allá donde está nuestra herencia. Cualquier dinero que usted pone en el banco, usted piensa que está seguro. Ni el dinero que está en el banco está seguro, hermanos. Ya no sabemos en nuestros tiempos si es mejor guardarlo debajo del colchón o ponerlo en el banco. Porque el día que haya una recesión, les digo sinceramente, hasta los sistemas se caen milagrosamente, se caen los sistemas, no pueden ni entrar ni sacar dinero. Y su propio dinero está locked. Está que no puede sacarlo. Así que no se crea que aquí en el mundo hay algún lugar seguro. Aquí en el mundo no hay nada seguro para guardar su riqueza, su ahorro, su herencia. Allá en el cielo está todo guardado. Y les digo algo. Hay una manera de cómo usted ahorrar allá arriba. La palabra nos enseña que acumulemos tesoros en el cielo y no en la tierra. Si usted es inteligente, usted va a acumular sus tesoros en aquel lugar donde no va a perder valor, en aquel lugar donde no se va a deteriorar, en aquel lugar donde no va a contaminarse. Víelo por adelantado. ¿Cómo se hace eso? Con buenas obras. En obediencia al Señor. Cada obra que usted hace aquí en obediencia al Señor son riquezas que usted acumula en la patria celestial. Ahora, Pablo, además, perdón, Pedro. Ay, Pablo. Pablo, tranquilo. Estoy hablando de Pedro. Pedro nos habla ahora. El problema es este. Pablo fue el que más escribió en el Nuevo Testamento. Casi todas las cartas que encuentras en el Nuevo Testamento las escribió Pablo. Pedro solamente escribió primera y segunda de Pedro. Así que Pablo está en mi boca todo el tiempo porque él escribió primera y segunda de Corintios. Escribió romanos, hebreos. Todas esas cartas. Filemón y todo eso por ahí. Y bueno, en fin, es Pedro. No se confundan, ¿ok? No se dejen confundir por mí. También nos dice que hemos sido guardados por el poder de Dios. ¿Qué garantía? ¿Qué garantía? Tenemos una esperanza viva. Tenemos una herencia. Y nos dice, ustedes que han sido comprados con la sangre de Jesucristo. Que han sido santificados por medio del Espíritu Santo. Ustedes son guardados por el poder de Dios. Son guardados por el poder de Dios. Algo maravilloso de la salvación que hemos recibido es que Cristo es quien garantiza esa salvación. La salvación, si dependiera de nuestras buenas obras, nosotros la perdiéramos y la ganáramos todos los días. Tuviéramos temor de perder la salvación. ¿Por qué? Porque todos los días pecamos. Pero nuestra salvación no está fundamentada, no está basada en nuestras obras, sino en las obras de Cristo. Y como Él es perfecto y su sacrificio es perfecto, nuestra salvación es perfecta. Y Él nos garantiza que esa decisión que nosotros tomamos de serle fiel, Él nos acompaña hasta el fin. No quiere decir que cualquier cosa que yo haga, no, ya, estoy garantizado en el cielo. No, 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 tampoco es eso. Quiere decir que Él nos acompaña. Dice que Él nos guarda con el poder de Dios. La buena obra que Él comenzó en ti, la perfeccionará hasta el fin. Esa es una promesa maravillosa que Él nos da. Ahora yo, mi preocupación no es, ay, me voy a perder. No, yo no me preocupo por eso. Mi preocupación es honrar a Dios. Es serle fiel. Es vivir para Él. Es honrarle. El poder es crecer en mi relación con Él. Porque entonces su poder se perfecciona en mi debilidad y me hace triunfar ante las tentaciones y las pruebas. Entonces, después de salvarnos, Dios no nos dice, ok, mira, good luck, nos vemos allá arriba. Buena suerte, nos vemos allá arriba. No, no, Dios no nos dice así. Dios nos dice, atravese Jesús. ¿Qué nos dice Jesús en el capítulo 28 de Mateo? Y es aquí, yo estoy con vosotros, estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Él no nos deja nuestra suerte a la aventura. Él nos acompaña en ese peregrinaje espiritual en el cual tú y yo nos encontramos. Ahora, la fe no solamente es importante en el momento de la salvación. La fe es importante, además, para vivir la vida cristiana cada día. Esa fe se alimenta por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Cuando usted viene y escucha la palabra de Dios, cuando usted lee diariamente y estudia la palabra de Dios, dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahora, en la medida que crece mi fe, está creciendo mi confianza, mi intimidad con Dios. Y de esa intimidad, de esa relación estrecha con Dios, es que fluye el poder de Dios. El poder de Dios fluye de una relación profunda, sincera con Dios. Y esa relación está basada en la fe. Fíjense la relación. Fe para poderme relacionar con Dios. Nadie se acerca a Dios si no es por fe. Fe para relacionarme con Dios. Y el poder fluye de esa relación profunda con el Señor. Así que es importante. La fe es de vital importancia, ¿verdad?, para vivir esa vida cristiana. Es tan importante la fe que Pedro la compara como un metal valioso, como el oro. Dice, la fe que es más valiosa que el oro. Es más valiosa que el oro. Y el oro representa lo más valioso de este mundo. Está diciendo, oigan, la fe es más importante que todo lo que puedas tener en este mundo. Le está diciendo, miren, cuiden su fe más de lo que ustedes cuidan en su casa. Cuiden su fe más de lo que ustedes cuidan en su carro. Cuiden su fe. Porque este es más valioso. Porque esa es la garantía de que ustedes van a recibir la herencia que está prometida. Así que es importante que cuidemos esa fe. ¿En qué lugar tienes tu fe? ¿En qué lugar de prioridad está edificar tu fe? Eso es algo que se logra intencionalmente. Usted crece en la medida que usted busca de Dios a través de su palabra. Es un trabajito, es una tarea que nos corresponde hacer. Es el poder del Espíritu el que hace que el yugo sea fácil y ligera. La carga que tenemos que llevar como cristianos. Jesús dijo, confiar en mí, venir a mí, todos los que estáis trabajados y cargados y yo les haré descansar. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. No es que sea fácil y no que sea ligera por sí sola. Es que Él la hace fácil para nosotros porque Él va con nosotros. Él camina con nosotros. Él nos ayuda en el camino. Qué bueno saber que no estamos solos en el camino. Qué bueno saber que Dios no solamente pone un estándar, sino que nos ayuda para que lleguemos a ese estándar. Guau, ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que se acerca a mí y me salva. No es un Dios que me deja mi suerte. Arreglatela como puedas. No. Él viene, me rescata y me acompaña en el proceso. Somos guardados no solo en parte del camino. No somos guardados solamente hasta que Dios se canse de nosotros. Somos guardados hasta el final, hasta la misma puerta, hasta la misma entrada del paraíso. Dios ha prometido estar con nosotros. Jesús ha prometido estar con nosotros todos los días. Él mismo le dijo a sus discípulos, yo me voy, pero les envío uno a un Consolador que estará con ustedes. Les recordará todas las cosas que les he enseñado. Les enseñará qué deben decir en cada momento, cómo deben responder. Le mostrará la palabra para que la entiendan y la pongan en práctica. Guau, ese es el Espíritu Santo que mora en nosotros, en los hijos de Dios. No lo ves, pero cuando tú puedes entender la palabra de Dios y puedes aplicarla, eso no viene de ti. Eso viene del Espíritu Santo. El regalo de la salvación fue dado en el momento del arrepentimiento de nuestros pecados. Y cuando confesamos a Cristo como nuestro Salvador y Señor, pero será manifestada, esa salvación dice que será manifestada en su totalidad en el tiempo postrero. Es lo que Pedro nos está diciendo. Esa salvación va a ser manifestada en el tiempo postrero. De modo que la mejor vida, no la estamos viviendo ahora, la mejor vida está por venir. Hay un libro, yo no sé cuántos de ustedes han escuchado acerca de Joel Austin, Joel Austin en Texas. Es un prominente predicador, pero más que predicador, es un conferencista, es una persona que lo que hace es dar mensajes motivacionales. Él ayuda mucho a la gente a crecer, a dar lo mejor de sí aquí. Pero su mensaje tiene muy poco impacto en la eternidad, tiene muy poco impacto en el cambio, en la transformación permanente de la persona. Porque ese impacto solamente se logra con el mensaje del Evangelio, es el mensaje del Evangelio el que transforma completamente. Ahora, si tú quieres dar tu mejor vida ahora, tú te puedes decir lo que dice él. No, ya, olvídate de ese mensaje que dice yo estoy derrotado, yo estoy triste. No, no, di para ti, yo soy libre, yo soy bueno, yo soy una persona exitosa, yo soy esto y yo soy lo otro. ¿Qué impacto tiene eso en la realidad? Eso te puede ayudar por un momento, pero ya cuando te olvida la oración que dijiste, otra vez vuelve a la miseria. Él escribió un libro que se llama Your Best Life Now. Your Best Life Now. Y yo escuché de esto a través de un predicador que se llama MacArthur. Él hablaba, él citaba este libro. Y él dice que él leyó ese libro y buscó en las páginas y veía. Él lleva al lector a través de siete pasos para dar tu mejor, lo mejor que puedes en esta vida, para llegar al potencial de tu vida aquí en la tierra. Pero la realidad es que él hace mucho énfasis en vivir la mejor vida tuya aquí. MacArthur decía, si tú vives tu mejor vida aquí, eso quiere decir que la vida siguiente va a ser en el infierno. Si tú vives tu mejor vida aquí, la promesa de la herencia, de la esperanza viva, la vida eterna, esa es la mejor vida. Si esperamos mucho de esta vida, hermanos, terminamos decepcionados, terminamos frustrados, terminamos porque de esta vida, ¿qué puedes esperar más que aflicciones? Es la realidad que tenemos cuando no somos nosotros, es alguien que amamos, que está enfermo, que está en dificultades, que está pasando por circunstancias difíciles. Cuando nosotros lleguemos a nuestra patria celestial, dice que ya no habrá más llanto, ni dolor, no habrá más sufrimiento, no habrá más enfermedad. Él enjugará nuestras lágrimas y ya no habrá más llanto allá arriba. La mejor vida está por venir. No pongas mucho énfasis aquí, porque te vas a frustrar. Ahora, cuando tú vives pensando en que la mejor vida está por venir, aún esta vida es maravillosa. Ese es el secreto de vivir la vida abundante aquí. Por eso esa esperanza viva es tan importante. Y es por eso que Pedro llama la atención a sus lectores a la salvación que está por revelarse en los tiempos postreros. En el momento de la conversión, nosotros confesamos a Jesucristo como nuestro Salvador y Él nos liberó del poder del pecado. Pero cuando esa salvación sea revelada completamente, nosotros vamos a ser declarados salvos, libres completamente de la presencia del pecado. Ya no va a haber pecado en el paraíso. No va a haber pecado en la siguiente vida. Es una realidad. Y déjenme decirles, yo no lo estoy repitiendo para convencerlos a ustedes. Yo estoy convencido de que tengo vida eterna y que en mi lugar está seguro allá. Es por eso que ninguna amenaza me detiene. Es por eso que nadie que me diga, oye, niega a Cristo o te quito la vida. El día que yo me convertí, yo decidí que cualquiera que sea la oposición, yo voy a ser fiel al Señor. Y eso no lo puedo garantizar yo, porque soy humano. Pero mi oración es siempre, Señor, ayúdame a perseverar en tu camino. Ayúdame a hacerte fiel hasta el final. En el versículo 6, nos dice que con su poder, Dios no solo nos ayuda a perseverar hasta el final, sino que además produce gozo inexplicable y sobrenatural, aún cuando nos vemos inmersos en diferentes aflicciones en nuestra vida por causa del nombre de Cristo. Es importante que entendamos esto, porque a veces cuando estamos afligidos por una enfermedad, pensamos que esas son las aflicciones a las que se refiere aquí. Las aflicciones a las cuales se refiere Pedro, son a las aflicciones que vienen como resultado de tu vida en Cristo. De vivir según los valores de Cristo, por llevar el nombre de Cristo. Déjenme decirles que en este primer siglo estaba la persecución contra los cristianos, era feroz. Hermanos, para que tengan una idea, Nerón era una persona macabra, una persona mala, pero tan mala que él mató a su propia madre, para que tengan una idea. Nerón mató a dos de sus esposas. ¿Verdad? Sigo la lista. Nerón le pegó candela, le pegó fuego e incendió la ciudad de Roma, por ahí por el 64. Y él lo que quería hacer era, porque el Senado no quería pasar, ¿verdad? Lo que él quería hacer, el presupuesto que él quería hacer para hacer ciertas renovaciones en la ciudad. Él dijo, le pegó candela. ¿Adivinen a quién él le echó la culpa? A los cristianos. Así que él dijo, él inculpó a los cristianos y dijo, estos perros fueron los que quemaron Roma. Así que ellos merecen la muerte. Y desató una persecución feroz contra los cristianos. A Nerón se le ocurrió un día que su jardín estaba muy oscuro en las noches. Vamos a alumbrar un poco el jardín por las noches. Tráigame un poco de esos cristianos. Y quiero que ellos sean la luz de mi jardín. Y le pegaban candela, fuego, lo quemaban vivo, porque él quería ver su jardín alombrado en la noche. Ustedes se dan cuenta, la maldad era el mismo Satanás, hermano. Un demonio gobernando Roma. Así estaban. A eso se exponían los cristianos del primer siglo. Después, ustedes todos han visto el coliseo romano, donde soltaban leones y ponían a los cristianos como espectáculos. Y ver cómo los leones los descarraban y los mataba a todos. Pero ellos, muchos de ellos, la mayoría, muchos de ellos permanecieron fieles. Ellos prefirieron dejarse comer por los leones a negar el nombre de Jesús. Quizás ustedes dirán, wow, pero si perdieron sus vidas, ¿qué impacto podrían hacer en la sociedad? ¿Cómo Dios permitió que perdieran sus vidas? Entonces, déjeme decirte que su muerte habló más que su vida. Porque no había algo, un mensaje que impactara más a las personas de ese tiempo. Que una persona estuviera dispuesta a morir por un Cristo que supuestamente había resucitado y que ellos habían visto. Era tan sencillo, simplemente niega a Cristo, niégalo. ¿Quién es tan tonto de morir por una mentira? Pero cuando ellos vieron que estaban dispuestos a morir por el nombre de Cristo, entonces eso les decía que el Cristo realmente estaba vivo. Así que su vida, su muerte, fue un mensaje más poderoso que su propia vida. Por eso quizás Dios les permitió pasar por esas aflicciones. Las aflicciones por causa de nuestra relación con Jesús tienen un propósito. El propósito de comunicar la fe. El propósito de ayudarnos a crecer. El propósito de mantenernos alertas y que evaluemos. Dice, cuando su fe sea aprobada. No es que Dios necesite saber cuál es el estado de nuestra fe. Es que nosotros necesitamos saber cuál es el estado de nuestra fe para seguir perseverando. Hermanos, ya para ir concluyendo, porque nos hemos extendido. Como han podido percatarse en esta primera carta de Pedro, él pone énfasis en nuestra identidad, en nuestra identidad en Cristo. Porque según sea nuestra identidad, así va a ser la vida que nosotros vamos a llevar. También Pedro nos recuerda a las recompensas que tenemos en Cristo. Lo cual impacta poderosamente nuestras vidas presentes. Una de las cosas que más impactó a la gente de ese siglo fue la convicción de los cristianos dispuestos a morir por esa fe. ¿Cómo están viendo la gente de hoy tu convicción? Esa es una pregunta para ti, con esto yo termino. ¿De qué manera tu convicción, tu determinación a serle fiel a Jesús está impactando la vida de los que te rodean? ¿Cuántos de nosotros cedemos fácilmente a la presión? ¿Cuántos de nosotros estamos cediendo fácilmente? Les digo algo. Las pruebas que nosotros podemos pasar en este tiempo no se comparan en nada con las pruebas que pasaron aquellos cristianos. Pero te digo algo. Si nosotros somos débiles en las cosas pequeñas. Si nosotros fácilmente sacrificamos el culto, el venir a la iglesia. Si fácilmente sacrificamos nuestro tiempo devocional con el Señor. Si fácilmente sacrificamos nuestro servicio al Señor. Nuestra ofrenda al Señor. Y lo sacrificamos por hacer otras cosas. ¿Cuántos de nosotros entonces estará dispuesto en un momento como este a entregar su vida? Que es algo más grande. Esto es una alerta. Cuando un atleta va a la competencia, no se prepara el día de la competencia, ¿cierto? Se prepara antes de llegar a la competencia. El Señor quiere que tú y yo entendamos cuando nuestra fe es probada. El Señor lo que quiere es que tú entiendas cuál es el estado de tu fe para que trabajes en ello. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Profundicemos en la palabra de Dios. Y crezcamos, preparémonos. Porque no sabemos qué nos viene pronto. Ya ustedes estaban viendo cómo se están levantando los pro-abortos. Y cómo han incendiado iglesias. Cómo están arremetiendo contra los cristianos. Aquí en Estados Unidos donde se habla de libertad. Ustedes están viendo. Eso está sucediendo a la vista nuestra. Hermanos, nosotros no sabemos qué es lo que viene. Preparemos nuestra fe. La vida cristiana se vive completa. O todo o nada. La vida cristiana se vive, dice la Biblia, ser fiel hasta la muerte. Y yo les daré la corona de la vida. Para sería una locura que ahora, después de yo decirle todo esto, le preguntara a ustedes, ¿quién quiere esta clase de vida? Pero, ¿sabe qué? El Espíritu Santo de Dios sigue llamando hoy a hombres y mujeres fieles que quieren esa vida abundante que Cristo ofrece, aun cuando eso implique ciertas aflicciones en el tiempo presente. Pablo en Romanos 8.18 escribió, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así que, lejos de yo querer desanimarles, quiero animarles, hermanos, a vivir la vida cristiana a la altura de estos creyentes del primer siglo. A la altura de lo que Jesucristo nos ha llamado a vivir. Una vida fiel hasta la muerte. La vida fiel hasta la muerte.